Hola amigos, bienvenidos al recetario de bebidas secretos de un barman ahora vamos a hacer un martín seco, para eso necesitamos 2 onzas de ginebra por 3 cuartos partes de onza que viene siendo así, de bermud seco necesitamos una copa martinera hay que ponerle hielo para que se vaya enfriando, como siempre hay que agarrarla de aquí abajo no de arriba, porque el número va a tomar gente también vamos a utilizar un adorno de unas aceitunitas y vamos a utilizar nuestra coctelera ponemos hielos añadimos la ginebra el bermud seco esto lo podemos hacer con nuestra cuchara coctelera le vamos a dar vuelta o si no podemos tapamos una vez que suda nuestra coctelera el significado de que ya esta frio retiramos el excedente de hielo de nuestra copa martinera ponemos nuestra copa aquí y vaciamos ya que terminamos tomamos nuestras aceitunas y las ponemos matino seco matino seco matino seco y y y y y